¿Qué pasa gente? ¿Cómo va la vida? Pero espera, no me lo cuentes todavía porque ahora toca viciar. Bienvenidos chicos y chicas una vez más al canal y a Ford Horizon 4. Hoy os traigo el Horizon Promo, que es la... que lo vea bien. Promoción de Horizon y colección de coches. ¿Qué significa esto? Que tenemos que hacerle fotos a los coches. Todos los que tengamos y los que no tengamos también, ¿vale? Entonces, a los 100 te dan un Ferrari Portofino, ¿vale? Que está muy fino, es descapotable y es muy bonito y suena bien. Cosa que es complicado en el Ford Horizon 4, pero bueno. Y a los 200 te dan un 911, un Porsche 911 Carrera 2. Muy fino, todo de carbono. Me ha encantado, ¿vale? Es muy fácil hacer esto, ¿vale? Y os voy a explicar aquí en un momento, en un vídeo cortito, de cómo conseguir los 200 en nada. En menos de una hora lo tenéis, pero facilísimo, ¿vale? O sea, la clave de todo esto es irte a cualquier carrera. En verdad lo puedes hacer en cualquier carrera. Pero yo he ido probando todas las carreras posibles, he ido haciendo un montón de cosas y he encontrado que la forma más rápida y más fácil, porque en el Ford Horizon 3 yo no jugué, así que lo tengo que averiguar hoy. Pero la forma más fácil es irte al festival y ahí al lado tienes la carrera de aceleración, la del festival mismo, esa. Tal cual entras, le das a solitario, le das a elegir un coche y te coges el primero de la lista de la categoría, ¿vale? Es decir, de supercoches modernos, creo que es el primero. Le clicas allá, te coges el primer coche que encuentres, ¿vale? Que es, intenta que sea, pues, una 800, S1, donde están casi todos los coches, pueden entrar en esas categorías, ¿vale? No cojas un supercoche moderno, lo pongas en S2 o en X, porque entonces los NPC se vuelven locos y solo van a poder coger los 4 o 5 coches o 3 coches que pueden llegar a esa categoría. Entonces coge uno que está en medio, que es una categoría fácil, pues, de 700 a 800, S1, depende, vale, la clase, y lo pones allá. Aceptas, entras, y tal como le das ya, sacas la foto, te apartas un poco, le haces un plano enorme, le haces la foto y ya tienes de una tanda unos 10 coches, entre 8 y 10. Lo haces esto, con todos de la lista y te digo yo que en menos de una hora tienes los 200 coches, ¿vale? Es un plis. Y vale mucho la pena porque los coches, la verdad, están muy finos, muy finos. Así que os voy a dejar un gameplay, ¿vale? Con lo que he hecho yo, ¿vale? Para que veáis que es súper fácil y vamos a dejar el vídeo aquí porque es muy corto, muy sencillo. Así que, nada, nos vemos en un momento. ¡Suscríbete! 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 Vale, chicos y chicas, ya está visto, ya está hecho y ahora vamos a ver los coches, ¿vale? Os presento el Ferrari y es una pasada, por Dios. O sea, qué detalles me encanta. Ahora, el color no es mi preferido, ¿vale? Lo tendré que pintar y esas cosillas, pero me parece muy bonito. Tiene unas niñas muy bonitas, es descapotable, lo cual puedo ir con mi avatar en Cola Corona, lo cual está súper guay. Ya sabéis que yo quiero tener mi Corona del Forza y a ver si algún día los del Forza me la regalan y me la puedo poner para hacer los vídeos. Así que nada, os dejo esto. Suena muy bien, que lo sepáis. Vale, o sea... Y ahora vamos a ver el nuevo Porsche. El 911 Carrera 2 es una pasada para mí. Yo soy muy amante de los Porsche, ¿vale? Y me encanta este coche. O sea, me parece precioso. Aparte, todo el detalle, que es en carbono todo. O sea, es brutal. O sea, es que mira lo mío. Y aparte, puedes ver el motor por ahí. ¡Guau! ¡Flipas! Y también, pues bueno, suena bien. No creo que suene tan bien como el Ferrari, pero también está muy bien. Vamos a escucharlo. Pues dicho esto, chicos y chicas, me despido por hoy, ¿vale? Es un vídeo cortito. Voy a preparar los coches, ¿vale? Minaré a ver qué tal van. Y si la verdad es que valen la pena y eso, pues compartir el tuneo y esas cosillas. Por lo demás, que vaya bien la semana. Nos vemos pronto y con mucho amor, con mucho cariño, os te ticunguño. Aquí se para cuando lo digo yo. ¡Gracias! ¡Gracias!